Ponemos un gran bigote, sí, porque estamos en noviembre o en Movember, que cuidamos la salud masculina. Aquí ves una moto vestido Londres, años 20, ya veremos por qué. Movember, un gran bigote, enseguida os lo contamos. Sí, aquí estamos un año más porque no podemos eclipsar la salud masculina y aquí hemos venido al origen un poquito de todo esto en Castilla y León. José, ¿qué tal estáis? Los Bachelors Brothers. Aquí estamos, aquí estamos, un año más. Un año más en tu carnicería porque claro, es hora de trabajo y tampoco queremos interrumpir mucho. Os lo agradezco. Pero cuéntanos, decía yo antes que hemos visto aquí a Francesco, todo un gentleman, pero es que esto ya empezó a moverse. Estamos en noviembre pero ya con esa carrera que organizasteis. Sí, nos juntamos los de los Jetman Riders y hubo una pequeña reunión, visto lo que está pasando y nada, y luchar, nada, para... Para concienciar, así que cogisteis las motos, os vestisteis todos de caballeros, elegantes... Exacto, exacto. Y nada, y nos juntamos y nada, y luego hubo una pequeña reunióncita y nada, todo bien y al fin y al cabo lo que... Y a esperar a noviembre. Exacto, y lo que queremos hacer, conseguimos hacerlo, recaudamos dinero, fuimos la cuarta ciudad de España que más recaudó y... Sí, porque tenemos que recordar que este es un evento, la carrera vuestra que se organiza a nivel mundial. El Jetman Riders, sí, es una carrera que se va a nivel mundial y a raíz de... La historia en breve, a raíz del suicidio de un membro del Jetman Riders, los Jetman Riders decidieron recoger recaudaciones para la asociación Movember. Y Movember, llegamos, como decimos José, a este Movember un poco raro porque esos bigotes no se pueden lucir como otros años. Sí, es complicado, pero hay otras formas de lucirlo, ¿eh? Muy bien, en las redes sociales, en casa, nos podemos dejar nuestro bigote y mostrarlo. Correcto, correcto, correcto. Si no, también te vemos aquí con mascarillas. Sí, sí, este año la verdad es que hemos centrado todos nuestros esfuerzos en las redes sociales. Hemos ampliado nuestra oferta de Merchant con las mascarillas bigotudas, tenemos varios modelos. Este año nuestra gran apuesta es la cerveza, la birrotuda, una colaboración, como hacemos siempre. La birrotuda porque una reunión de amigos... Sí, sí, una charla nace alrededor de una cervecina. Y ahí tenemos además bigotes famosos, no olvidemos los de Dalí, por ejemplo. Correcto, correcto. ¿Quién más tenemos? Está Hulk Hogan, un luchador mítico de los 80 y 90. Y bueno, Samuel de Jackson hay muchísimos. Hay muchísimos. Pero no olvidemos que todo esto es por un fin. La salud de nuestros chicos, de los hombres, que se tienen que cuidar. Que todo esto que está pasando no puede eclipsar a otros problemas que tenemos en la sociedad. Vamos a repasar cuáles son, pues, en qué tenemos que los hombres tienen que marcar más cuidado. Esas revisiones. Aunque en el Movember sí que es verdad que se da mucha importancia a los cánceres ceticulares y cánceres de próstata. Está muy ligado a la salud mental y la inactividad física. Hoy en día, pues, por culpa un poco de COVID, la salud mental... Se deja un poco de hablar de ello, pero el incremento de suicidios es exponencial. Y la inactividad física, pues, ¿qué te voy a contar? O sea, hay mucha gente que realmente lo está pasando mal. Y aquí a pie de tienda se ve la situación social del público. José, pues nosotras, las chicas, también nos ponemos el bigote por la salud de nuestros hombres. Que hay que cuidarse, que os cuidéis. ¡Déjate bigote! ¡Déjate bigote!